Mensaje diario recibido el 13 de septiembre de 2016 en el Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón. La madre tituló este mensaje, Los Elohim, Ángeles Dorados. En la esencia del corazón de Dios surgió una vez el gran propósito de crear la vida y los planos de conciencia. Como les dije ayer, queridos hijos, los arcángeles, los llamados resplandecientes, nacieron de la inspiración divina, inspiración que hizo concretar y manifestar a los seres arcangélicos y angélicos. Dios expresó en el universo mental sus doce principales manifestaciones, las que surgieron de la fuente purísima. Desde allí, los doce Elohim, como rayos e impulsos de fuego, nacieron dentro de la conciencia del universo mental superior. Desde el momento en que el Eterno tuvo la sagrada voluntad de que, desde su esencia purísima, nacieran los arcángeles, el universo mental ya era una realidad vital dentro del universo espiritual. Los Elohim fueron designados por el Altísimo para llevar adelante la organización y la manifestación de todos los universos en donde en el futuro existiría la vida. Fue así que, desde el momento en que los Elohim se manifestaron dentro del universo mental, las primeras legiones eran creadas sutilmente en estanques de luz, que son grandes receptáculos y canalizadores de energía divina anteriores a los espejos. Veamos entonces, queridos hijos, cómo la historia divina de la creación anterior a la vida material fue considerada por el propio Dios un proyecto de amor y de absoluta unidad. Fue sobre la base del amor y de la unidad que las jerarquías angélicas, los llamados Elohim, devolvieron el proyecto del Padre Eterno, desenvolvieron el proyecto del Padre Eterno y dieron continuidad a la obra de la creación. Los estanques de luz también fueron creados a través de la esencia de la voluntad divina y fueron los primeros Elohim los que acompañaron la manifestación de estos estados de conciencia, los que guardaban en sí el surgimiento espiritual de la vida angelical. Cada arcángel, como Padre Creador, depositó en los estanques de luz una molécula de los doce rayos espirituales que estuvieron presentes en el momento del nacimiento de los seres angélicos. Una conciencia angélica nace a partir de la expresión del amor en el universo mental y a través de un acto de profunda unión que el arcángel establece con la fuente única. En ese momento, el arcángel proyecta sobre el estanque un potentísimo caudal de amor y de unidad y en consecuencia, el estanque, a través de la agrupación de todas las moléculas de los padres creadores, hace emanar una conciencia angélica, la que está dentro de un precioso cristal de color mallenta o azul, verde, blanco o dorado. Cuando la conciencia angélica surge del estanque y hasta que termine de constituirse, el cristal queda suspendido sobre él por un periodo determinado, al igual que la gestación de un niño en el vientre de su madre. Es la energía creadora y divina que gesta interiormente el propósito de esa conciencia angélica. El cristal puede contener alguno de los doce rayos para mostrarle al universo mental cuál ha sido la voluntad mayor para la tarea y el servicio que el nuevo ángel cumplirá. Es así que, después de su manifestación como conciencia mental y espiritual, el ángel vive una formación que lo ayuda a desarrollar su misión en el universo mental o en el universo material. Después de ir formando los ejércitos de luz, los cuales desde su nacimiento viven el servicio incondicional y la unión perfecta con el eterno, los arcángeles comienzan con la construcción y la materialización de las academias de los rayos para que cada ser angélico desenvuelva su propósito ante el Padre. Paso seguido, se manifiesta la formación espiritual de los siete cielos o de los siete estados de conciencia divina en donde los grandes ejércitos comienzan a poblar las dimensiones celestiales. En ese momento, los arcángeles definen, bajo la voluntad máxima, la misión de cada conciencia angélica, lo que determina a cuál de los cielos o de los estados de conciencia le corresponderá servir eternamente. A partir de ese momento, los padres creadores asumen el gobierno de los siete cielos para que desde el principio se cultive entre las conciencias la ley de la jerarquía. De acuerdo a cómo haya sido el surgimiento de la conciencia angélica dentro del cristal, será la misión que vivirá. Si un ángel surgió del estanque de luz en un cristal magenta, significa que el Padre Creador le asignará la misión de vivir el amor, de irradiarlo y de protegerlo en los universos. Si un ángel surgió del estanque de luz en un cristal azul, significa que el Padre Creador le asignará la misión de proteger y de vivificar la unidad en todos los universos, como también de ser guardián del conocimiento sagrado de las leyes espirituales, mentales y materiales. Si un ángel surgió del estanque de luz en un cristal verde, significa que el Padre Creador le asignará la misión de ejercer la ley de la cura y de hacer emanar continuamente la armonía en toda la creación y en donde él se encuentre. Si un ángel surgió del estanque de luz en un cristal blanco, significa que el Creador le asignará la misión de atraer para sí los más altos grados de pureza y de expandirla como esencia hacia los universos. Si un ángel surgió del estanque de luz en un cristal dorado, significa que el Padre Creador le asignará la misión de la eterna alabanza al único, como miembro de los llamados coros celestiales, los que atraen hacia los universos los principios de la fuente de Dios. Es así que los Padres Creadores envían en misión a todos los ángeles que nacieron de la fuente a través de los estanques de luz, para que junto a sus regentes arcangélicos, asuman la misión de proteger y de amparar la evolución de los universos a través de los diferentes rayos a los cuales pertenecen. Los Elohim son parte del propósito divino y ellos están representados a través de las doce principales emanaciones de Dios, lo que comprendemos como los arcángeles. A partir de allí, las doce emanaciones formaron los doce gobernantes y de los gobernantes angélicos surgieron otras doce emanaciones hasta llegar a los ángeles de la guarda. El universo mental no tiene límites. Es un estado infinito formado por la voluntad de Dios. Allí se vive el estado de la resplandecencia, lo que significa que cada conciencia angélica genera en sí los más altos grados de amor y de unidad con el único. Toda la conciencia angélica existe para proteger y guardar la esencia del proyecto de Dios dentro de los universos espiritual, mental y material. Es así que los Elohim pueden penetrar las dimensiones y los planos, aunque sean seres mentales, porque ellos son movidos todo el tiempo por el espíritu de la obediencia y del servicio eterno. El Padre, desde el principio, concibió a los Elohim como los principales guardianes del propósito de la creación y de toda la vida existente en los universos. Fue así que, a través de los resplandecientes, surgió la primera experiencia de la hermandad cósmica, lo que más tarde se estableció como premisa para todas las conciencias presentes en los diferentes planos. Los Elohim son considerados también los mensajeros o los portavoces de la fuente primordial para el universo material. Son los que llevan adelante la concreción del propósito divino y son los que impulsan a los ángeles de la guarda para que cada alma viva su misión dentro de la creación, para así cumplir con la finalidad del Padre. Les agradezco por responder a mi llamado. En unión a cada ángel de la guarda, vuestra Madre María Rosa de la Paz y Reina de los Ángeles.